Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el cungo que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Vamos! ¡Vamos! La Caja Municipal de Ica La Caja Municipal de Ica nos escuchó y el día de hoy, ese compromiso de esta empresa con la Municipalidad de Ica, gracias al convenio que se realizó, ha sido posible poder tener esta planta de oxígeno que tanto necesitamos en la ciudad de Ica. ¿Cuándo va a operar? ¿De qué manera? ¿Cómo va a funcionar? ¿Alcalde? ¿En qué local? Sí, en este local donde es la cancha número 2 del estadio, el día lunes estamos haciendo ya la inauguración con la instalación y con el primer funcionamiento. O sea, el lunes ya va a estar operando esta máquina totalmente gratuita para toda la población que necesite en estos momentos oxígeno para algún familiar. La Municipalidad de Ica es la que está dirigiendo toda la instalación y también la distribución del oxígeno. Sí, efectivamente, como ya lo dije, esto ha sido mediante un convenio con la Caja Municipal de Ica. Ellos han sido los que han comprado la planta y la han donado a la Municipalidad. Ahora nosotros vamos a ser los encargados de ver la parte técnica, la parte de la instalación, como ustedes pueden ver, de todo lo que se ha realizado dentro de acá de la cancha número 2 para que todos los ciudadanos y queños que necesiten oxígeno para sus familiares puedan estar viniendo en estos momentos. ¿Cuántos balones de oxígeno diarios? Como ustedes saben, estas plantas manejan cerca de, por oxígeno, llenado por balones, son 40 minutos por cada uno de los balones. Entonces, estamos esperando que Dios mediante podamos llenar de unos 20 o posiblemente más, dependiendo la capacidad que en su momento la planta nos permita en este sentido. Ahora también el tema son los balones, que no se tiene a la mano. Sí, mira, nosotros como ustedes saben, por medio de una sesión de consejo, los regidores aprobaron un presupuesto para la compra de medicamentos, para la compra de pruebas, artígenas y para la compra de balones. Nosotros tenemos un grupo de balones, los cuales van a ser en algunos sentidos prestados, como lo hemos venido haciendo a la población con este programa de inmunisalud, prestándole a la población que necesitaba. ¿En qué sentido? Iba un equipo de serenazgo con un personal de salud, con una enfermera, para verificar que estuviera en este sentido el familiar o el paciente dentro de este domicilio y que requiere el oxígeno y se le prestaba el oxígeno y posteriormente, cuando ya no lo necesitaba, se recogía. Este va a ser el mismo procedimiento que vamos a continuar, pero yo quiero decirle a la población que el oxígeno que va a haber acá, que vamos a dar, la municipalidad, va a ser totalmente gratuito para toda la población. Ya en el transcurso del día de mañana a lunes, nosotros vamos a dar ya los números de teléfono donde se van a tener que comunicar, la cual va a ser el mismo procedimiento que cuando trajimos la máquina móvil de la AMPE. Lo que nosotros vamos a requerir es los datos domiciliarios, vamos a requerir el acta médica que tenga paciente con COVID y nosotros vamos a verificar que en el domicilio efectivamente exista el paciente COVID para evitar este tráfico que ha habido en algunos momentos de oxígeno. Gracias.